Mi nombre es Ronald Verde Soto del Centro de Mediación Renueva y el día de hoy vamos a hablar sobre la justicia de paz. Lo que la mayoría de ciudadanos conoce sobre el sistema jurisdiccional ecuatoriano es que está compuesto por juzgados, tribunales, cortes provinciales y la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, desde el orden constitucional también se encuentra establecida la justicia de paz en nuestro país, que se podría mencionar como un complemento al sistema jurisdiccional. Debemos mencionar que existen jueces de paz a lo largo y ancho de todo el Ecuador y son los encargados de resolver varios temas que tienen que ver con la convivencia, el desarrollo comunitario, problemas vecinales como delimitación de linderos, pago de deudas, problemas de riego, aguas comunales, para lo cual pueden aplicar la conciliación o emitir resoluciones de inequidad con la finalidad de resolver los conflictos que se puedan presentar en territorio. Ahora bien, la justicia de paz tiene la capacidad de descongestionar el sistema jurisdiccional que se encuentra abarrotado por la alta carga de procesos y en el que la ciudadanía no confía por la corrupción que se encuentra arraigada en los procesos. La justicia de paz además dinamiza procesos en territorio, evitando que los ciudadanos tengan que peregrinar en los grandes centros poblados, buscando justicia, de procesos que de una u otra forma pueden tardarse varios años en resolver, pues como hemos indicado al inicio, en la justicia ordinaria tienen que pasar por varias fases, desde los juzgados de primer nivel hasta la causación en Corte Nacional de Justicia. De acuerdo a la norma vigente, los jueces de paz pueden conocer casos de hasta 5 salarios básicos unificados, pero lo más importante es la cercanía que los jueces de paz tienen con el ciudadano común, que en muchos casos es su vecino y conocido, y le permite conocer de primera mano el problema y tener una visión más profunda al momento de optar por la conciliación o la resolución sobre el caso.